Recao y la madre es que no digas que yo aquí le monta Eso sabe con de está en la guerla Raca taca to' el ha buscó para darle de to' Ahora si que se fermó el tripeo palmil racataca, racataca, toma Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Mi música te causa movimiento involucario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo me encanta, todas ellas menean, con Warner, Tibito y Tony ya se va pa' que la vean. Todo el mundo está en su viajillo en la disco afíncao Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Oh, increíble, nuevamente Back to the underground Y otra vez, sonando en tu parlante DJ Kronox DJ Brian Style Ya tú sabes